La universidad es peor que la oficina. Está llena de chicas lindas. Hijita, Nicolás va a la universidad desde antes que lo conocieras, Grace. Sí, pero ahora va todo arregladito, perfumadito. Se demora más que yo en buscar su ropa. Nicolás es vanidoso desde antes que lo conocieras. Ya no nos quiere y punto. Ay, mi amor, no hables así, por favor. El hecho de que vaya a estudiar o a trabajar arreglado, no quiere decir que no las quiera. Él debería estar aquí conmigo. ¿Haciendo qué? Ingriéndome. Ay, mi amor, pero para eso está mamá. A ver, bueno, que le voy a dar un abrazo a mi belleza. No quiero darle así. Ya te he dicho que no le hace bien a la bebita. Ay, estará siendo malos humores. Sí, mi amor. Listo, ¿ves? ¿Mejor? Sí. ¿Pasó? Bueno. Mamá, hay algo que no te he dicho. ¿Cómo no? ¿Qué había pasado? Sí, ya pasó. Ah, bueno, dime. Ayer, en la noche, estuvo aquí Raúl. ¿Qué? ¿Para qué vino? Se trajo serenata. Ay, no. ¿Y qué crees que cantó? ¿Malagueña? ¿Te dije que la llevaras una serenata y no pensaste en otra canción que la malagueña? Pero es la única que me sé. Oye, acabo de regresar de España. ¿No te pudiste aprender otra canción? Sí, nadie canta nada ya. Tiene una crisis terrible. Ah, sí, tienes razón. Además, Chara ni me escuchó. Sí, salió toda la noche con el doctorcito ese. ¿Toda la noche? ¿Qué? ¿Cómo sabes? Porque Félix me contó que llegaron tardísimo y muy cansados. Lo siento. Ya no sé qué hacer. Ay, Grace. No sé qué hacer con Raúl. Ay, mamá. Tú ya no estás con él. Pero estás sufriendo por mi culpa, hija. ¿Estaba borracho? No sé. Ay, no. No quiero convertirlo en alcohólico. Mamá, tú no vas a convertir a nadie en nada. Raúl es un hombre grande. Hecho y derecho. No sé qué hacer. Ay, ya. Ya va a pasar. Yo, yo. No yo, ¿ya? Es que jamás recuperaré a Charo. ¡Ya, caramba! ¡Vas a llorar! ¡Mírate! ¡Pareces una niñita! Sí, tenés razón. Soy un imbécil. En cambio, Carlos Cabrera es perfecto. ¿Qué tan perfecto? Ayuda a todo el que lo necesita. Y su pasatiempo favorito es ir a la clínica, a la sala de emergencias a salvar vidas. Carlos es tan bueno. Ayuda a los niños enfermos en los hospitales, les lleva alegría, les lleva comida a los ancianos y les busca a casa a los perritos en dueño. Dona sangre seis veces al año y auspicia un orfanato. ¡Ah, qué pesado! ¡Claro! No se puede competir con un tipo así. Yo ni siquiera compro rifa de fe y alegría. Sí, tal. Te pasa esta mento, ¿no? Pero ya... ¡Eso es! ¿Qué cosa? Tienes que ser más bueno que el Carlos Cabrera ese. Mira, andas por la calle así todo bacán, ¿no? ¿Ves a un niño pobre? No solamente le das platita, no. Le compras ropa, zapatos, comida y eso sí, te tienes que asegurar que llegue a los oídos de la señora Charo. Es una muy buena idea. Sí. Oye, ¿y sabes qué? ¿Qué más? Así para que te ganes el cielo, ¿no? Le podrías subir el sueldo a tu asistente. Creo que con la idea de los pobres está bien. Gracias por avisarme, Munga. No, 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 no la despiertes. Ella y yo no hablamos hace mucho tiempo. Mejor no. Gracias de nuevo. Beso, chao. Mi amor, no has comido nada. No, no, es que estoy bastante preocupado con lo de mi mamá. Yo sé que no hablamos hace mucho tiempo, pero... En fin, ahorita no tengo cabeza para nada más que salir volando. No he estudiado nada. ¿Estudiar? Ah, sí. ¿Recuerdas que mi nona me dijo que tenía que terminar mis estudios? Bueno, hoy tengo examen. ¿Te hice pan con palta? Quería levantarme a las cinco de la mañana, pero me quedé completamente dormido, no pude repasar. No, vas a comer ni un pedacito. Ah, sí, pan con palta, qué rico, gracias. ¿Y es grande? ¿La universidad? ¿Y te falta mucho para terminar? ¿Por? No, por nada. ¿Y hay chicas bonitas? No, Grey, no hay chicas bonitas. Todas son horribles, todas tienen los dientes chuecos, son peludas, no se bañan, huelen mal. Te estás burlando de mi inseguridad. No, no, es que no tienes por qué estar insegura, mi amor. Ahora solamente me falta un detalle. A ver, colza, come poco. Este pulito, mira, este está bien bonito. ¿Por qué no te pones este, ah? Mi amor, perdóname, pero Jackie tiene mucho mejor gusto que tú como stylist. ¿Pero esa ropa no era para ir a trabajar? Bueno, es que debo mantener mi imagen. Solamente falta un detallito. ¿Ha visto mi perfume por ahí? No, no, para nada. Seguramente Joel se lo llevó. Bueno, tendré que usar el tonero, ni modo. Ahí está. Listo. ¿Por qué te perfumas para ir a la universidad? Grecia, te dije que no tienes frío que preocuparte. En serio. Perdóname. ¿Aló? Angelina. Yes, yes, yes. Wait for me. I'll be there in a minute. ¿Cómo? Es una chica de intercambio, Angelina. No, 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 no. I'm on my way. Wait for me. No, 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 no. A ver, a ver, también, también, también. Grecia, ¿qué haces? Quiero ver, quiero ver su foto. Es bonita. Y hace parapente. Y conoce al papá. Ay, mi amor, sí. Ya lo sé. Dame un beso. Deseame suerte. Chao. Es el fin. Yo contesto. A ver. Chao, Nicolás. ¿Aló? Hola, Charito. Carlos, hola. Ay, pensé que por lo menos dormirías hasta el mediodía después de todo lo que hiciste ayer. No, no puedo faltar a mi consultorio. Además, tengo que ver cómo amaneció toda esa ensalada. Ah, y alguna novedad de las verduras. Qué nochecita, ¿eh? Sí, ya nos vemos. Un beso. Solo cruzamos las miradas y nos dimos cuenta que el tiempo enseña a valorar. Ayer no me aceptaste, pero a lo mejor, hoy día... Todo nace con una sonrisa y con... Música 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 Gracias por ver el video.